Buenos días, hijos. Vamos a comenzar la segunda parte del sistema digestivo que hemos estado revisando en la clase anterior. A ver, hoy vamos a revisar los intestinos. Los intestinos. A ver. Los intestinos. Buenos días, hijos. Ya, a ver. Recordarán, hasta la clase pasada habíamos visto. Buenos días, mis. Buenos días, buenos días. Ya dijimos, los que entran tarde, en silencio nomás, por favor. Ya hemos indicado, estamos grabando y no podemos estar en eso. Mis, una pregunta, ¿esto está bien? Ahorita no puedo. Vamos a grabar primero y después, ¿ya? A ver. Ya, bueno. Entonces, a ver, hasta la clase pasada lo que habíamos revisado era la primera parte del aparato digestivo, la fisiología del aparato digestivo. Cada uno de nuestro aparato digestivo tiene una función. La boca tenía una función. A ver, ¿alguien se acuerda de cuál era la función de la boca? Prendanme su cámara, por favor. Prendanme su cámara. Tania, Mateo, Máximo, Valentín. Yo no tengo cámara. Entré por mi computadora. Ya, Tania, ya. Máximo, Ruth, Fabián. Ya, hijos. Ya, ya. Prendan los que tienen. Alexandro, muy bien. Máximo, Ruth. A ver, ¿se acuerdan? La clase pasada que hemos estado revisando. Las partes, la fisiología del aparato digestivo. Hoy estamos haciendo la segunda parte. En la primera parte, la entrada, el inicio de todo nuestro alimento. ¿Por dónde ingresa? Por la boca, Mí. Por la boca. La boca. ¿Y cuál era la función básica de la boca? ¿Qué cosas hacemos? ¿Tener energía suficiente para desarrollar todos los procesos vitales? Comestibles. Ya. Pero, ¿por qué no? A ver, ¿qué cosa hacen cuando ingresa un trozo de pan, por ejemplo, a la boca? ¿Cuál es la función ahí? ¿Se lo tragan nomás? Masticar. 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 Masticar, 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 masticar. Ya, masticación. Entonces. Una etapa para la preparación del alimento. Ya, bueno. Pero la función básica. Escuchen, escuchen. O sea, no quiero memoria. No quiero que me estén revisando estas cosas. Ya. O sea, la función básica de la boca es la masticación. Ustedes ingresan el alimento y ¿qué cosa hacemos? Comenzamos a masticar. Estamos masticando. La función básica de la boca es la masticación. Ese es el primer paso. Después de la boca, ¿quién ayuda en la boca? A ver, me va a contestar uno por uno, ¿ya? Me va a contestar. Voy a preguntar. Ya, ya, ya. A ver, a ver. Un ratito. Voy a preguntar al que no me está prendiendo su cámara. Alexandro, préndame su cámara y contésteme. ¿Qué partes más encuentras en la boca? Facilito. Ya. ¿Qué partes más hay en la boca? ¿Qué hay en tu boca? ¿Qué más hay en tu boca? A ver. Bien, entonces, lengua y... Paladar. Ya, 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 Fabián. Está bien. La siguiente porción. Después de la boca, ¿quién? ¿Qué parte está? Valentino. Valentino. ¿Qué parte continúa de la boca? Mire su clase pasada. Revise ahí, ahí está. Después de la boca, ¿quién sigue? Ya, Chantal. Valentino, esté atento, por favor. ¿Perdón? Los dientes. No, hija, ya pasamos de la boca. Ya pasamos de los dientes. Sí, la tráquea, la tráquea, el cuello. Ya, bueno, ¿eh, Chantal? Ya hemos pasado. Alexandro dijo ya los dientes, la lengua, el paladar. Ya hicieron el proceso de la masticación. Ahora, ¿a dónde pasa? ¿A dónde más pasa? ¿La faringe? A la faringe. A la faringe, a la faringe. Faringe. Y dentro de la faringe, ya, está bien, la faringe. La faringe es el paso del bolo alimenticio. El paso del bolo alimenticio. Aparte de la faringe, hay algo que se llama parecido. ¿Cómo es eso? Que están las cuerdas vocales. ¿Cómo se llama? Laringe. ¿Laringe? 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 Laringe. 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 ¿Por qué están las cuerdas vocales verdaderas? ¿Por qué? Porque cuando ustedes hablen, hablan, cualquier palabra pueden hablar, y encuentran en su cuello, miren, como yo estoy agarrando mi cuello, ustedes pueden agarrar que ahí están sus cuerdas verdaderas. ¿Por qué? Cuando hablan, vibra, se mueve como si se estuviera moviendo. Entonces, aquí, en mi cuello, está la laringe. Yo les decía, siempre les he dicho, por supuesto, mi cerebro piensa para yo poder emitir la voz. Y la laringe, aparte de emitir la voz, hace que pase el bolo alimenticio. Sigue pasando. La laringe, más o menos, está desde la base del cuello hasta el hueso que tenemos aquí. Por eso he querido prender mi cámara, para que ustedes también vean. Agarren hasta dónde está su laringe. Hasta el hueso, que ya, hasta esta parte. De aquí, ya comienza el esófago. ¿Se acuerdan, no? El esófago. El esófago son como unos anillos que pasa el bolo alimenticio hasta su estómago. Y su estómago, agarren sus costillas. Termina sus costillas, la unión de las costillas. Y desde ahí comienza a formarse el estómago. El estómago, les dije la otra vez, que era a manera de una bolsa. Que cuando nosotros hemos almorzado, si quieren, ganan la prueba hoy día. Cuando han almorzado y han comido más o menos regular, contundente, sienten que su estómago está más durito. Ahorita está un poco suave todavía, porque ya estamos más de las doce y está vacío. Pero cuando luego han comido, está un poquito más. Entonces, esa es la función del estómago. En el estómago, que habíamos visto a la clase pasada, se forma el quimo. Quimo, por eso dice, en general, después de permanecer en el estómago el tiempo necesario, los alimentos forman una papilla. Papilla llamada quimo. ¿Qué pasará poco a poco al intestino? Entonces, el desayuno que nosotros hemos ingerido, que hemos tomado, poco a poco está pasando a mi intestino. Y hasta que se termine de vaciar. Y eso más o menos debe ser una y media, cuando ya nuevamente nos da apetito. Nos da apetito porque ya nuestro estómago está vacío. Mi cerebro detecta que mi estómago está vacío. Por lo tanto, necesito ingerir nuevo alimento y vuelve a ser el mismo ciclo. ¿Está bien? Ahora, hoy vamos a comenzar a ver los intestinos. Lo que ya está en mi estómago. Los intestinos. Solamente los intestinos. Vamos a tener dos. Intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado está formado por tres porciones. Duodeno, yeyuno y león. Tiene tres porciones. En el intestino se realiza la digestión química. O sea, aquí en el intestino, en el duodeno, se va a realizar la absorción de los alimentos. Al intestino le va a ayudar el hígado y las páncreas a segregar los jugos para que ese quimo que se formó en el estómago llegue al intestino en una sustancia mucho más absorbible, que se llama kilo. Kilo, kilo, ¿ya? Dentro de los intestinos existe una mucosa, una mucosa glandular que va a estar constituido, que va a estar formado, que van a estar formados a los intestinos. En el intestino, entonces, va a ayudar el hígado con la bilis, porque el hígado segrega bilis, y las páncreas van a segregar el jugo pancreático. Ellos ayudan a licuar, a hacer en sustancias más asimilables a estos alimentos, ¿ya? La digestión en el quimo se transforma en un líquido lechoso, parece un licuado, como una papilla. Ustedes han tenido sus hermanitos. Entonces, a los bebitos no le damos un caldito, un caldo de gallina, una sopa de pollo. No podemos darle, porque su intestino recién se está preparando, su sistema recién se está preparando para que ellos absorben la comida. Y como ellos, su base de alimentación es puro leche, entonces, generalmente le damos papillas. Más o menos, a esa idea, háganse. A los bebés le damos una papilla. Y esa papilla se transforma en nuestro intestino, con la ayuda del hígado, por la bilis, y las páncreas, con el jugo pancreático. Entonces, la digestión en el intestino se transforma en una sustancia lechosa, que se llama quilo, que va a estar formada por agua, por monosacáridos, por aminoácidos, glicerinas, bases nitrogenadas y productos no digeridos. La digestión ha terminado en el duodeno, con la absorción. O sea, todo lo que sirve del duodeno se va a todas las partes de nuestra célula por la sangre, porque la sangre funciona como un vehículo. Todo nuestro intestino, lo que ha absorbido, lo manda en la sangre, lo lleva a todas las partes de nuestro cuerpo. Y a lo que no sirve, comienza a pasar por las otras porciones, yeyuno e ileo. Y ahí viene ya el intestino grueso. Lo otro que hay que anotar. En el intestino, el intestino delgado, tiene una distancia, un metro de, más o menos, siete metros en una persona adulta. Su papá, que debe pesar 70 kilos, más o menos, un promedio. El intestino delgado, tiene siete metros, siete metros. De nosotros, que es un poquito, bueno, yo soy menos, bueno, yo no peso 70 kilos, debe ser un poquito menos. Entonces, ustedes, que mucho menos, es de acuerdo a la proporción de nuestro cuerpo. De acuerdo a eso, es la proporción del intestino. Su intestino va a crecer, porque ustedes van a crecer, pues. A ver, el ácido clorhídrico de un estómago humano puede corroer al hierro. Por esta razón, las paredes del estómago están protegidas por una capa gruesa de mucuosa. Nuestro estómago es húmedo, igualito que nuestra boca. Nuestra boca siempre para húmedo. Todo nuestro tracto digestivo para húmedo. El estómago siempre está mojado. Siempre tiene saliva, similar a la saliva. Y esa saliva es ácido clorhídrico. Por eso, también pasa que cuando no comemos a nuestras horas, ese ácido clorhídrico corroe las paredes. Y por eso, viene la enfermedad de la gastritis. La gastritis es cuando no tenemos alimentos en el estómago. Por eso, debemos, que también vamos a tocar, ¿no? Vamos a tener hábitos. Tenemos que tener hábitos. Como, por ejemplo, un horario de hora de almuerzo. Todos almorzamos, en mi casa, todos almorzamos 2 de la tarde. Promedio de 2 de la tarde. Cuarto para las 2, 2 de la tarde. Pero es imposible un día almorzar 2 de la tarde. Al otro día, almorzar a las 5 de la tarde. Otro día a las 3 de la tarde. Eso está prohibido. Porque este ácido, este ácido, me va a hacer herida a mi estómago. ¿Ya? Entonces, ese es el intestino delgado. Ahora, en el intestino grueso. El intestino grueso, por supuesto, es el más gordo. Más, ¿no? Entonces, aquí existen partes importantes. Se haya separado del intestino delgado por una válvula iliosecal. Así se llama la conexión o la entrada del intestino delgado al intestino grueso. Se llama válvula iliosecal. La mucosa del intestino grueso presenta unos repliegues transversos. Por eso que el intestino grueso lo dibujamos así, como si fueran ondas. Las glándulas tapizan la mucosa, segrega el mucus. Entonces, a lo largo del intestino, se absorbe una gran cantidad de agua. Por lo que, a medida que se acercan al tramo final, o sea, al recto y al ano, se transporta por unos movimientos. Por eso es que a veces su estómago hace unos sonidos. A todos nos pasa eso. Cuando ingerimos bastante agua, nuestro intestino comienza a hacer unos sonidos. Esos sonidos se llaman movimientos peristálticos. Movimientos peristálticos. Que hace que en el intestino grueso solamente hay heces para poder defecar, para poder eliminar esos desechos. Entonces, estas heces más el agua que ingerimos, lo podemos expulsar con mayor facilidad. Por eso es que se recomienda tomar mínimo siete vasos al día. Una cantidad de dos litros y medio de agua para que nuestra digestión sea más fácil. Estos productos se encuentran las paredes celulósicas de los vegetales. Y viven una serie de bacterias en nuestro intestino. Como solamente ahí pasa el residuo de la digestión, o sea, las heces. Aquí existen unas bacterias que hacen mi flora intestinal. ¿Qué significa flora intestinal? Esas bacterias ayudan a que el alimento no se fermente, o sea, no se circule. Circulen. Además, esas bacterias, esa flora intestinal va a producir gases. También producen algunas sustancias útiles, como por ejemplo, la vitamina K. Esas bacterias no están por gusto. Nuestras heces que pasan por nuestro intestino grueso, constituyen, están constituyendo la flora intestinal. ¿Qué quiere decir flora intestinal? Que existen unas bacterias dentro de mi intestino que, aparte de producir gases, van a ayudar a que no se fermenten, se evacúe con mayor facilidad. También producen algunas sustancias útiles, como la vitamina K. Eso es los dos intestinos que hemos visto. Además, lo otro que quiero hablarle es de que en el intestino existen unas partes importantes que antes se pensaba que estaba por gusto. Por ejemplo, la apéndice. La apéndice está al lado derecho de ustedes. Está exactamente donde comienza su cintura. Se agarran, se agarran el lado derecho, tienen como un hueso. En ese hueso está exactamente ahí el apéndice. Cuando nosotros, cuando todos, ¿no? Comemos mucha comida rápida, mucha comida preparada de manera rápida, o sea, salchipapa, pollo a la brasa, pizza y todo eso, cuando comemos demasiado, hace que ese alimento preparado se quede ahí en el intestino grueso. Entonces, por eso es que nos da esa enfermedad llamada apendicitis, que es la inflamación de esa ampliación, de esa ampliación de nuestro intestino grueso. Además, el intestino grueso tiene una parte que se llama ciego. ¿Por qué ciego? Porque no tiene más salida, no tiene más, o sea, es como una ampliación. Yo les he pedido la semana pasada una lámina, ya recuerdo. A ver, ¿tienen su lámina? ¿Tienen su lámina? A ver, levántenlo, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Grace, Chantal, Gabriel, ¿tiene su lámina? Justin, ¿su lámina? Ruth. Alejandro, ¿tiene su lámina? Luanita, Luana, Mateo, ¿su lámina? A ver, a ver, enséñenme, ya está, muy bien, muy bien. ¿Ya está? Ya, a ver, enséñenme ahí el intestino, el apéndice, el apéndice, Michelle, el apéndice. El intestino grueso, mira, está el lado más marrón. Ya, muy bien, cielo, ¿está bien? Gabriel, ¿no tiene? Valentino, Fabián. Justin, no veo tu lámina. Máximo, Tania, ah, bueno, Tania no, no veo su cámara. Ya, Fabián, está todo oscuro, Fabián. ¿Qué pasó? No hay luz en tu casa. No tengo cámara, no tengo cámara, Miss. Ah, ya, Fabián, bueno. Pensé que había apagón en tu casa. A ver, Luana, su lámina, hija, su lámina, ¿no tiene? Sí, ya, miren. Entonces, ya está muy bien, Michelle, Michelle, mira, en el lado de Michelle nomás, el intestino grueso está de marrón, oscuro. Y ahí hay una parte que se llama ciego, 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 ciego. Ruth, ¿tiene su lámina? No, ya, no se olviden de lo que se les indica, porque yo, ustedes revisan su lámina. Ya, Michelle, está bien, hijita. Está bien, ya lo miramos bien. Ahora sí, identifiquen ahí dónde está el intestino grueso, el intestino delgado, cuál es la unión, cuál es la unión, la válvula ileocecal, o sea, la unión del intestino grueso con el intestino delgado. Esa unión se llama válvula ileocecal. Seguramente debe estar puesto ya en sus partes, pero si no lo tienen, ahí lo están identificando. Lo pueden estar identificando. Mate, ¿tienes tu lámina, hijo? No te veo, Mateo. ¿Tienes tu lámina, hijo? No, ya. Es que más bien, primero. Ya, bueno. Traten de no hacerlo, pues, Alexandro, Valentino, Máximo. ¿Tienes su lámina, hijo, Alexandro? Sí, ya. Sí, Chantal. Está muy bien. No sé, yo no tengo. Ya, hijito. Pero la próxima, cuando les pido, mira, yo no les mando a escribir mucho, ¿ah? Entonces, si les pido lámina, tráiganme lámina, por favor, ¿ya? Yo les he mandado, también creo, la imagen, o si no, no les he mandado. En este caso, no les he mandado. Si no fuera así, pues, ustedes, este, impriman o tengan una lámina, ¿no? Ya, bueno. Entonces, ahí identifican el intestino delgado, la primero, ¿no? Lo primero, que les decía, que mide hasta 7 metros, de acuerdo a la masa corporal, al peso corporal. Y el intestino delgado. En el intestino delgado, van a encontrar una parte que se llama ciego. Ciego, ¿por qué? Porque ya no tiene más paso. Ya no tiene. Se identifica, Chantal, Grace, cielito. Se identifica la parte del ciego. Angelita. ¿Sí? Identifica la parte del ciego, el apéndice. ¿Ya? Muy bien, sí. Apéndice, muy bien, Chantal. Ahí está, ¿ve? Entonces, miren en su imagen, miren en su imagen. El ciego es la parte por donde ya no pasa. O es como si fuera en nuestra casa, más o menos para que me entiendan. Como que en nuestra casa, el más rincón. La parte más difícil de limpiar. En esa parte, como solamente en el intestino pasa materia fecal, no pasa otra cosa. Entonces, esa parte necesitamos limpiar. ¿Y cómo lo limpiamos? Ingiriendo comidas naturales. Comiendo muchas legumbres. ¿Qué quiere decir? Albergita, zanahoria, vainita y todo lo que es verde. Comiendo las cosas, las frutas. Las frutas hacen que esa parte del ciego se limpie. La cancha. Esa parte, ¿no? Entonces, en esa parte, esa parte del intestino se va a limpiar. Se va, va a salir toda la materia fecal que se encuentra en ella a través de esa digestión. Cuando nosotros ingerimos mayor cantidad de frutas y sobre todo agua. Sobre todo agua. Mayor cantidad de agua. Cuando nosotros ingerimos agua, todo nuestro intestino está... Podemos defecar con mayor facilidad. ¿Listo, chicos? Voy a terminar de hacer las preguntas porque tengo el tema, pero no tengo las preguntas. Lo voy a digitar las preguntas y se los paso para que ustedes ahora sí respondan. De la semana pasada, lo que tienen que hacer es pegar esa lámina que hoy día lo tienen. Entonces, ponen, fisiología del aparato digestivo. Pegan su lana y contestan las preguntas que ahora les voy a mandar. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Ya, los... Ángela, Ángela. No sea payasa, Ángela. Ya, este, si no tienen su lámina, ahora sí lo tienen que poner. Cómpenlo o impriman y peguen en esa parte. Fisiología del aparato digestivo. Pegan su lámina y hoy día les voy a mandar las preguntas y ustedes van a contestar. ¿Está bien? La otra semana... El jueves que nos toca, hacemos la última parte de fisiología del aparato digestivo. Vamos a hablar de la última porción. El colon y el recto. La última porción. ¿Ya? Necesito, para ese día sí, que esté pegado todas sus láminas en su cuaderno. ¿Ya, hijos? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya. Listo. No. No, pi. Ya. Chao, hijitos. Hasta luego. No, no. Espérenme. Espérenme que ya yo les voy a mandar. ¿Ya? Gracias. Nos vemos. Solo que tienen que pegar y les voy a mandar las preguntas. Voy. Ya, mis chau. Ya. Chao. Chao. Chao, mis chulosos. Chao. Chao, mis chulosos. Gracias.